Te gusta tequila, te gusta cerveza, te gusta tequila, parte la cabeza Ven, 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 que te conozco, si esta noche quieres fiesta, ven, únete a nosotros Ven, 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 vamos a disfrutar, hay bebida para rato, vamos a tomar Te gusta, te gusta, a la medida justa, toma los despachos que haces como se disfruta Loco, loco, poco a poco, tomate la entera, que veas que al final, tremenda borrachera Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba hasta mañana, parte la cabeza Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba hasta mañana, parte la cabeza Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bombón Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bombón Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba hasta mañana, parte la cabeza Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba hasta mañana, parte la cabeza ¡Tropicalísimo! Apache Muévete, despacio, despacio Tómalo despacio que así es como se disfruta Muévete, despacio, despacio Que veas que al final, tremenda borrachera Ven, 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 que te conozco Una noche quieres que esta vez, únete a nosotros Ven, 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 vamos a disfrutar Hay bebida para rato, vamos a tomar Te gusta, te gusta, a la medida justa Tómalo despacio que así es como se disfruta Loco, loco, poco, tómate la entera Que veas que al final, tremenda borrachera Te gusta tequila, te gusta cerveza Acaba hasta mañana, parte la cabeza Te gusta tequila, te gusta cerveza Acaba hasta mañana, parte la cabeza ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo El gangoso es el tamborero Camarada de corazón El gangoso es el tamborero, camarada de corazón Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pase a tu casa, me dijeron que estabas mal Ayer tarde pase a tu casa, me dijeron que estabas mal Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo El gangoso es el tamborero, camarada de corazón El gangoso es el tamborero, camarada de corazón Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Dicen que yo me estoy volviendo loco Por un amor que me dejó hace poco Cuando me ven que estoy muy pensativo Piensan que es que porque no lo olvido Si es verdad me estoy volviendo loco Pero no es por lo que se imaginan Y para que no sigan confundiendo Yo les diré por lo que estoy muriendo Me gusta cantar, escuchar y bailar La cumbia que tanto me gusta Si quieren saber lo bonito que es Contáguense de mi locura Locura tropical Eso es y nada más Locura tropical Ya no confundan más Dicen que yo me estoy volviendo loco Por un amor que me dejó hace poco Cuando me ven que estoy muy pensativo Piensan que es que porque no lo olvido Si es verdad me estoy volviendo loco Pero no es por lo que se imaginan Y para que no sigan confundiendo Yo les diré por lo que estoy muriendo Me gusta cantar, escuchar y bailar La cumbia que tanto me gusta Si quieren saber lo bonito que es Contáguense de mi locura Locura tropical Eso es y nada más Locura tropical Ya no confundan más Mario Alberto Franco Bailando Roo Música 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 La forma en que habla La manera en que camina Yo no puedo evitarlo Pero estoy Enamorado de la novia Mi mejor amigo Para toda la vida Baru baru Su felicidad Baru baru Me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia De mi mejor amigo Amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja Yo ya no podré verla jamás Para toda la vida Baru baru Su felicidad Me hace ser un hombre infeliz Me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia De mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Voy a decirle que la quiero Y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja Yo ya no podré verla jamás Música 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 Yo quiero bailar como tú Música Y ser tu pareja ideal Música Música Hazme sentir lo mismo Música 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 Eres feliz y alegre Música Contáquame tu sabrosura Música Hazme sentir lo mismo Música 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 Hazme sentir lo mismo Que tú sientes cuando bailas la cumbia Eres feliz y alegre Contágiame tu sabrosura Hazme sentir lo mismo Que tú sientes cuando bailas la cumbia Eres feliz y alegre Contágiame tu sabrosura ¡Mira qué sabrosura! La noche es larga y sé que aún quieres bailar conmigo Te vas a arrepentir No insistas por favor No puedo Aquel hombre que tú ves Me ama y pertenezco a él Oh, pertenezco a él Solo quise saber qué iba a hacer si bailaba contigo una y otra vez Le quise provocar Para ver que iba a hacer Quiero, quiero bailar Quiero, quiero bailar Nacico junto a ti Me abrazas y me vuelvo loca Mi cuerpo es tuyo amor Mientras bailaba si me tocas Aquel hombre que tú ves Me ama y pertenezco a él Oh, pertenezco a él Solo quise saber que iba a ser Si bailaba contigo una y otra vez Le quise provocar Para ver que iba a hacer Si tú piensas que me he roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta Pero que sea desértica Oh, sí, desértica Pero que sea desértica Oh, sí, desértica Oh, sí, sí, la riego No, no me preocupo Porque va a estar muy bien Oh, sí, sí, la riego No, yo no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ella estaba recogida Y si es que otro se anima No es buena suerte A ver si no se estira Y te pareces tanto Oh, sí, a una enredadera Y te pareces tanto Oh, sí, a una enredadera Que en cualquier tronco se atora Y le das vueltas Con tus ramitas que se enredan Donde quiera Y entre tanto ramerío Ya te apodamos La ramera Pero que sea desértica Oh, sí, desértica Pero que sea desértica Oh, sí, desértica Así sí, la riego No, no me preocupo Porque va a estar muy bien Así sí, la riego No, yo no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ella estaba recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte A ver si no se estira Y te pareces tanto Oh, sí, a una enredadera Y te pareces tanto Oh, sí, a una enredadera Que en cualquier tronco se adora Y le das vueltas Con tus ramitas que se enredan Donde quiera Y entre tanto ramerío Ya te rodamos la ramera Pero que sea desértica Oh, sí, desértica Pero que sea desértica Oh, sí, desértica Pero que sea desértica Oh, sí, desértica Pero que sea desértica, oh sí, desértica Un papel y una guitarra que es mi amiga fiel Solo en mi cuarto veo amanecer Un nuevo día y tú no esperas Te entregué toda mi vida y mi razón De ser cada minuto, cada anochecer Un nuevo día y tú no esperas Yo soy el culpable de ese adiós, no sé Estoy arrepentido y hoy quiero volver Por eso te he citado en el mismo café De pronto apareciste tú con él Yo soy el culpable de ese adiós, no sé Estoy arrepentido y hoy quiero volver Por eso te he citado en el mismo café De pronto apareciste tú con él Oh, qué gran dolor Porque estás con él Oh, qué gran dolor Porque estás con él Una noche más y cuantas son Que se van vacías de mi vida Por esperar tu compañía Que me duermo sobre mi cama vestida Una noche más Una noche más y tú vienes Que me dejas sola como siempre Por creer en ti Por creer en ti Por complacerte Vivo una noche más De soledad Pero esta noche no Esta noche no voy a nombrarte Yo te juro que voy a olvidarte Yo te juro que voy a olvidarte Yo te juro que voy a olvidarte En otros brazos calmaré mi deseo Voy a olvidarme que te quiero Pero esta noche no Esta noche no voy a extrañarte Esta noche vas a perdonarme Porque esta noche voy a hacerte infiel Y quizá jamás vuelva a esperarte Cuántas noches me encontró la madrugada Llorando por ti sobre mi almohada Bebiéndome dos copas que esperabas Con un brindis de amor Y otra vez no llego Pero esta noche no Esta noche no voy a nombrarte Yo te juro que voy a olvidarte En otros brazos calmaré mi deseo Voy a olvidarme que te quiero Pero esta noche no Esta noche no voy a extrañarte Esta noche vas a perdonarme Porque esta noche voy a hacerte infiel Que chica más linda Iba yo paseando, vivieras mirando Y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en posse un poco filmando Para de la puerta De la puti Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Que chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Que va a llevar Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Mas si pudiera Intentaría a usted Comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella botín Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en posse Un poco filmando Para de la puerta De la puti Yo me fui acercando Tal vez Palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Que chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Que va a llevar Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Más si pudiera Intentaría A usted Comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles De acuerdo de ti Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella botín De un tiempo tan lindo Oye cómo va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye cómo va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Aquí le traigo Esta cumbia Pa' que te ponga a gozar Es una de Tito Puente Todos la quieren bailar Mezclando rumi Cumbiamba Un nuevo ritmo nació Que rico Que contagioso Pa' que lo goces Tú gózalo Oye cómo va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye cómo va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Música 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, con toquecitos de rumba, azucarón y bongo Le di sabor a mi cumbia, y a ti todo le fascino Para mi gente bonicua, cubano, mexicano Centro y sudamericano, latino de corazón Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Música Yo soy el niño a quien buscaba la policía metropolitana Con el arhuante que armo en las noches con mis amigos Dice que robaba, me empezaba ya La fiesta de la cumbia, llegando más morras bailando y siluando Y ahora que aprendí, el ritmo que me gusta me dicen así Cholito de la cumbia Andale chiqui Muchacholitas hay en mi calle, quiero conquistar Yo su corazón traigo en mi carro Un casetito muy colombiano, de cumbia mezclada Empezaba ya la fiesta de la cumbia, llegando más morras bailando y siluando Y ahora que aprendí, el ritmo que me gusta me dicen así Cholito de la cumbia Y para el sonido Música Yo soy el niño a quien buscaba la policía metropolitana Con el arhuante que armo en las noches con mis amigos Dice que robaba, me empezaba ya La fiesta de la cumbia, llegando más morras bailando y siluando Y ahora que aprendí, el ritmo que me gusta me dicen así Cholito de la cumbia Muchacholitas hay en mi calle, quiero conquistar Yo su corazón traigo en mi carro Un casetito muy colombiano, de cumbia mezclada Empezaba ya la fiesta de la cumbia, llegando más morras bailando y siluando Y ahora que aprendí, el ritmo que me gusta me dicen así Cholito de la cumbia Empezaba ya la fiesta de la cumbia, llegando más morras bailando y siluando Y ahora que aprendí, el ritmo que me gusta me dicen así Cholito de la cumbia Y para Jessica, allá en Michigan Y nuevamente, desde mis piedras negras La turba estrella Rueño de cumbia, para bailar Vueltas y vueltas, para gozar La gente que llega, no espera más Y de las niñas, que bailan más Y nos vamos, para la guayunera en Saipillo, Coahuila Subimos Cortito y sabroso Ritmo de cumbia, para bailar Vueltas y vueltas, para gozar La gente que llega, no espera más Y de las niñas, que bailan más Y de las niñas, que bailan más Y nos vamos, para Nava Sabina, Musqui, Rosita, Laredo El Chrono de Verde Assemblando la F líder El C Internacional de Verde La Promete Quien te quiere, que te ama Que se entrega con toda su alma Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti Con sentimiento Los capes Dulzura en tus ojos Yo siento que me escuchas llorar Te veo y te quiero Yo pienso en ti cada día más Mirando a tus ojos No hay pena, solo hay felicidad Cuando encuentras el amor Quien te quiere, que te ama Que se entrega con toda su alma Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida Quien te quiere, que te ama Que se entrega con toda su alma Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida Es el amor de tu vida Una tarde prometí Que no debías sufrir Aquel día cuando yo te vi partir Ha pasado el tiempo Y esperando a ser feliz Y creí que ya no me hacías falta a mí Pero al dar la vuelta en aquel motel No sé qué ha pasado Y algo vuelve a renacer La promesa de olvidarte desapareció Pues aquel motel Pues aquel motel me recordó tu amor Desde aquella tarde no te he vuelto a ver Y el amor en mi alma Y el amor en mi alma hoy ha vuelto a renacer Sin aquel motel dejamos mil recuerdos Cuando nos curamos nuestro amor eterno Quisiera decirte que también te extraño Aunque pase el tiempo y pase el mundo daño Sin aquel motel dejamos mil recuerdos Cuando nos curamos nuestro amor eterno ¡Sabor! ¡Ay papacito! ¡Ay papacito! ¡Ay papacito! ¡Ay papacito! ¡Ay papacito! ¡Ay papacito! Siempre fue testigo de nuestra relación Cuando aquella tarde yo te di mi amor Desde aquella tarde no te he vuelto a ver Y el amor de mi alma hoy ha vuelto a renacer Si, sigues junto a mi, sigues junto a mi Es el día en que te perdí Si, sigues junto a mi, sigues junto a mi El motel me habló de ti Quisiera decirte que también te extraño Aunque pase el tiempo y pase el mundo daño Sin aquel motel dejamos mil recuerdos Cuando nos curamos nuestro amor eterno Quisiera decirte que también te extraño Aunque pase el tiempo y pase el mundo daño Sin aquel motel dejamos mil recuerdos Cuando nos curamos nuestro amor eterno La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Como dejando entrever que quería que quería que la siguiera Y en verdad así pensé, y en verdad así pensé En seguirla donde fuera, y las sabanas tiré para ir detrás de ella La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr, y escuché mi voz interna Y él me gritaba, y él me gritaba la orden Para que me detuviera, y así pude comprender Y así comprendí de vera, que seguir esa mujer Ya no valdría la pena La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr, y escuché mi voz interna Y él me gritaba la orden, para que me detuviera Y así pude comprender, y así comprendí de vera Que seguir esa mujer Ya no valdría la pena La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana se quedó muy solo Y a mi corazón Estaba solo y entré a la primer función Se apaga la luz Se apaga la luz y empieza la proyección Y cuando el noticiero comenzó Entraron mi mejor amigo y mi novia Mi gran amor Ellos no vieron que yo estaba ahí Y se sentaron justo frente de mí Y al besarle su labio sentí morir Y a través de mi llorar y sus siluetas al pato don albí Ay, el cine triste Me hace recordar Las calcachunas También me hacen llorar Me levanté y a casa me dirigí Lloraba, llovía afuera y dentro de mí Al ver mi madre Mis ojos yo le mentí Ay, mami Es que el cine triste Me hace llorar Me levanté y a casa me dirigí Lloraba, llovía afuera y dentro de mí Al ver mi madre Mis ojos yo le mentí Ay, mami Es que el cine triste Me hace llorar Ay, el cine triste Me hace recordar Las calcachunas También me hacen llorar También me hacen llorar Ay, el cine triste Me hace recordar Las calcachunas Me hacen llorar Ya me cansé de ser la burla De la escuela Ya me cansé de ser Sabelo todo Me quitaré mis gafas Me pondré pupilentes De colores Que las chicas no me hablen De materias Me dejaré las reñas Me pondré solo ropa Deslavada Ya no haré más honor A las menciones Seré un chavo galán Lindas chicas Seguirán Y ya verán Seré un Casanova Y conquistaré miles de chicas Con mi nuevo look Me gritarán Llegó el Casanova Con las chicas Seré popular Todos me imitarán Ya me cansé de ser La burla De la escuela Ya me cansé de ser Sabelo todo Me quitaré mis gafas Me pondré pupilentes De colores Ya no haré más honor A las menciones Seré un chavo galán Lindas chicas Me seguirán Y ya verán Seré un Casanova Y conquistaré miles de chicas Con mi nuevo look Me gritarán Me gritarán Llegó el Casanova Con las chicas Seré popular Todos me imitarán Goza Mueve Mueve Me está Mueve Mueve ¡Gracias! No sé qué voy a hacer con esta libertad Si paso todo el día recordándote Yo nunca imaginé sentir tanta tristeza De tanto extrañarte voy a enloquecer Yo no quise ver que me equivoqué Cambié a quien más quería por una ilusión Pero si aprendí la vida es una escuela Y aunque yo no lo quiera sufro por tu amor Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día, te quiero tener Tu piel recorrer Tú eres todo para mí Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día, te quiero tener Tu piel recorrer Tú eres todo para mí No sé qué voy a hacer, estoy tan confundida Camino por las calles voy buscándote Quisiera perdonarte y olvidarlo todo Sinceramente amor me muero por volver Yo no quise ver que me equivoqué Yo no quise ver que me equivoqué Estoy arrepentida, te pido perdón Pero si aprendí la vida es una escuela Tú sabes cómo sufre hoy mi corazón Te quiero abrazar, te quiero abrazar Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día, te quiero tener Tu piel recorrer, tú eres todo para mí Te quiero abrazar Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día, te quiero tener Tu piel recorrer, tú eres todo para mí Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día, te quiero tener Tu piel recorrer, tú eres todo para mí ¡Ambanche! ¡Ambanche! Directo a tu corazón Desde que te vi caminando entre la gente Me siento tan diferente Solo pienso en ti Y es que tú eres como algo que no se toca Pero que me provoca acercarme a ti Creo que me estoy enamorando más de ti Sin darme cuenta, te traigo siempre a mí Oh, veo que me estoy enamorando más de ti Porque siento que hasta el aire muere Es solo en ti Enamorado estoy enamorado Enamorado, enamorado estoy enamorado Enamorado, enamorado estoy enamorado Enamorado de ti Gracias por ver el video. Desde que te vi, caminando entre la gente, me siento tan diferente, solo pienso en ti. Y es que tú eres como algo que no se toca, pero que me provoca acercarme a ti. Creo que me estoy enamorando más de ti, sin darme cuenta, te traigo siempre en mí. Creo que me estoy enamorando más de ti, porque siento que hasta el aire hueles solo a ti. Enamorado. Enamorado estoy enamorando, enamorado de ti. Déjalo así mi amor, no quiero más excusas por favor. Corazón. Cuánto tiempo hemos sido, uno los dos, me preguntan a mi contestador. Corazón. Si es que tú, no eres Lucy ni no, no eres nada ni yo, existía sin tu compañía. Corazón, dame algo de valor. Corazón, dame algo de amor. Corazón, dame algo de amor. Hemos perdido personalidad en esta relación. Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí. El CD que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí El CD que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Déjalo así mi amor, no quiero más excusas por favor Cuánto tiempo hemos sido, uno los dos, me preguntan a mi contestador Y es que tú no eres Lucy ni no, no eres nada ni yo Existiría sin tu compañía Corazón, dame algo de valor Hemos perdido personalidad en esta relación Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí El CD que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí El CD que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Lo más triste que oí fue tu adiós al partir Y con esta canción me despido de ti Lo más triste que oí Lo más triste que oí fue tu adiós al partir Y con esta canción me despido de ti Te pido de tu amor ¿Qué te ha pasado si cometí un error? Tú sabes que te quiero como un ángel a Dios Sabes que te prefiero, no digas más adiós Perdona si he mentido, si algo te causo mal Confiesa, te lo pido, dame una noche más Espérame esta noche, te pido de tu favor Espérame esta noche, comprende mi dolor Tú sabes que te quiero como un ángel a Dios Sabes que te prefiero, no digas más adiós Espérame esta noche, te pido de tu amor Dime qué te ha pasado, si cometí un error Tú sabes que te quiero como un ángel a Dios Sabes que te prefiero, no digas más adiós Perdona si he mentido, si algo te causo mal Confiesa, te lo pido, dame una noche más Espérame esta noche, te pido de tu amor Espérame esta noche, comprende mi dolor Tú sabes que te quiero como un ángel a Dios Sabes que te prefiero, no digas más adiós Espérame esta noche, te pido de tu amor Espérame esta noche, comprende mi dolor ¿Qué te pido de tu amor? El ritmo de la cumbia que traigo yo Lo lleva el sonidero y el bailador El ritmo de la cumbia que traigo yo Lo lleva el sonidero y el bailador La cumbia de la pache, cumbia de la pache Se baila sabrosito hasta enamorarse La cumbia de la pache, cumbia de la pache Se baila sabrosito hasta enamorarse El ritmo de la cumbia que traigo yo Lo lleva el sonidero y el bailador El ritmo de la cumbia que traigo yo Lo lleva el sonidero y el bailador La cumbia de la pache, cumbia de la pache Se baila sabrosito hasta enamorarse La cumbia de la pache, cumbia de la pache Se baila sabrosito hasta enamorarse La cumbia de la pache, cumbia de la pache Se baila sabrosito hasta enamorarse La cumbia de la pache, cumbia de la pache Se baila sabrosito hasta enamorarse Música Aquí estoy una vez más Esperándome vuelvas a amar Mis labios tiemblan por ti Al pensar que me vas a besar Tienes tu modo de ser Eres lobo y cordero a la vez No me demuestras amor Y en la entrega eres fuego y pasión Y cuando llega ese momento Tus labios recorren mi cuerpo Eres volcán tan ardiente Eres volcán tan ardiente Pero al final terminas dormido entre mi vientre Y es cuando me digo yo Vale la pena esperar A que despierte la fiera Esa que me hace el amor Tienes tu modo de ser Eres lobo y cordero a la vez No me demuestras amor Y en la entrega eres fuego y pasión Y cuando llega ese momento Tus labios recorren mi cuerpo Eres volcán tan ardiente Pero al final terminas dormido entre mi vientre Y es cuando me digo yo Vale la pena esperar A que despierte la fiera Esa que me hace el amor Música 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 Encendimos el mismo fuego Compartimos en el mismo fuego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor Y el mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Música Las piedras todas nos encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no haría yo Música 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 John Arauza, Julia Colombiana Somos socios en la cama que nos damos todo el cuerpo y el alma que entregamos Más de lo imaginado, tú eres agua brava y yo el huracán Como una fraga en tu cuerpo lo volteé corriendo de principio a fin Y después de la tormenta tú eres agua mansa y obrisa de abril Yo soy tuyo, tú eres mía de principio a fin Es la entrega más profunda que pueda existir Yo soy tuyo, tú eres mía de principio a fin Es la entrega más profunda, no puede morir Sonido Somos dos almas gemelas que han nacido un día para no morir Somos la naturaleza, tú eres rosa y polémico tú te vi Yo soy tuyo, tú eres mía de principio a fin Es la entrega más profunda que pueda existir Yo soy tuyo, tú eres mía de principio a fin Es la entrega más profunda, no puede morir Yo soy tuyo, tú eres mía de principio a fin Y ahora, y ahora, un lápiz Sube Me gusta esa chica, quiero estar yo con ella Me gusta esa chica, fue simpática y bella Quisiera preguntarle cuántos años tiene Si es que tiene novio y si le conviene Ella es tan bonita que sería un tonto Dejarla sabrita sin darle mi amor Me gusta esa chica, tengo que conquistarla Me gusta esa chica, que quisiera besarla Quisiera preguntarle si es que vino sola Si es que espera alguien, si alguien la controla Ella es tan bonita que sería un tonto Dejarla sabrita sin darle mi amor Me gusta esa chica, quiero estar yo con ella Me gusta esa chica, fue simpática y bella Quisiera preguntarle cuántos años tiene Si es que tiene novio y si le conviene Ella es tan bonita que sería un tonto Dejarla sabrita sin darle mi amor Me gusta esa chica, tengo que conquistarla Me gusta esa chica, que quisiera besarla Quisiera preguntarle si es que vino sola Si es que espera alguien, si alguien la controla Ella es tan bonita que sería un tonto Dejarla sabrita sin darle mi amor Me gusta esa chica, quiero estar yo con ella Me gusta esa chica, fue simpática y bella Quisiera que comprenda que no la he olvidado Un día de tantos yo la conocí Estaba tan linda, juro por mi madre Que si vuelvo a verla sería muy feliz Me gusta esa chica, tengo que conquistarla Me gusta esa chica, que quisiera besarla Que no te debo amar Que vamos a fracasar, pronosticado está Que pronto me dejarás, me han apostado todos ya Que nuestro amor no durará La apuesta de ganar, ya el tiempo lo dirá Que yo soy una más A quien tú abandonarás, pronosticado está Que pronto me dejarás, imposible pensarán Pero posible Dios lo hará Al ver que nuestro amor no existe la maldad Historias van a contar Tratándonos de separar Pero nadie podrá alejarme de ti Porque tú ya seré Porque tú ya seré hasta el fin Que yo soy una más A quien tú abandonarás, pronosticado está Que pronto me dejarás, un imposible pensarán Pero posible Dios lo hará Al ver que nuestro amor no existe la maldad Que yo soy una más A quien tú abandonarás, pronosticado está Que pronto me dejarás, un imposible pensarán Pero posible Dios lo hará Al ver que nuestro amor no existe la maldad Historias van a contar Tratándonos de separar Pero nadie podrá alejarme de ti Porque tú ya seré hasta el fin Que yo soy una más Que yo soy una más A quien tú abandonarás, pronosticado está Que pronto me dejarás, un imposible pensarán Pero posible Dios lo hará Al ver que nuestro amor no existe la maldad Pronoestar está Pronoestar God Pronosticado está Pronosticado está Pronosticado está Música Tú y yo Con pasión viejo rincón Cuando la noche apagada y sin voz No supe decir que no Chalatán ¿Cómo te pude creer? Cuando llegado el momento de acción Por la boca muere pez Por eso déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y sabes que soy Mucha mujer para ti Música Mucho hablar Y en eso eres el mejor Yo te prometo que bajo mi piel Escondido está un león Un león Un volcán en erupción Tonta de mí que creí Encontré un torero de salón Por eso déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y sabes que soy Mucha mujer para ti Música Música Ay, ay, ay Ay, ay, ay El negro Sebastián le pega a su mujer El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me llore Yo le pego a mi mujer pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer pa' que me adore El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida, yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida, yo recibo a mi mujer por tres patadas ¡Kupe Lemireno! ¡Kupe Lemireno! ¡Kupe Lemireno! El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida, yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida, yo recibo a mi mujer por tres patadas Sebastián, Sebastián no le pega a tu mujer ¡Kupe Lemireno! ¡Ya no le pegues! Música Nada me gustaría más que estar cerca de ti Pero tus sentimientos no son sólo para mí He esperado tanto tiempo para que veas en mí Este amor que llevo preso, sólo preso y hasta ahí Preso de tu dulce boca, preso de tu corazón Preso de tus alegrías, preso tan sólo de ti Música Música Nada me gustaría más que estar cerca de ti Pero tus sentimientos no son sólo para mí He esperado tanto tiempo para que veas en mí Este amor que llevo preso, sólo preso y hasta ahí Beso de tu dulce boca, preso de tu corazón Beso de tus alegrías, preso tan sólo de ti Música 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 Estoy aquí Estoy aquí Recogiendo los huevos que puddas de aquí Todo esas cosas lindas que no voy a cambiar Seguro que no voy a olvidar Te juro que si pudiera regresar el tiempo una vez más Cambiaría cualquier cosa que tú quieras cambiar Para que no te fueras jamás Pero tú no estás aquí y no sé cómo seguir Yo sabré que esto no es vivir si tú no estás aquí Oh, si tú no estás aquí Estoy aquí recogiendo lo poco que tú dejaste aquí Todas esas cosas lindas que no voy a cambiar Seguro que no voy a olvidar Te juro que si pudiera regresar el tiempo una vez más Cambiaría cualquier cosa que tú quieras cambiar Para que no te fueras jamás Pero tú no estás aquí y no sé cómo seguir Yo sabré que esto no es vivir si tú no estás aquí Oh, si tú no estás aquí Y llegó el sabor colombiano con los chicos de barrio, mi hermano Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Cuando ese saxo suena Me veo estremecer Cuando tu boca beza no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Muévela, muévela Yo quiero que la baile Maribel Wé, 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 wé Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies La noche está muriendo, la luna la dejó Si tú te vas mi vida me muero yo Cuando se agita el viento, se alborota el palmar Y a son de tus caderas me haces bailar ¿Y cómo baila? Quiero que me toque una turista, quiero que la sangre maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies Los pies, los pies, yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la sangre maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies ¡Vamos ahí, Poncho! ¡Pero que venga, que venga! ¡Sí! ¡Tamor! Mirando al cielo, de un par de vidas perdidas Lo mira que ha cambiado, que ya no es el mismo, su mente es estumado Se mete duro al vicio, se ve muy acabado y es muy retraído Se siente y mira al cielo buscando lo perdido A veces se ve serio, pensando en lo piquito, pensando en su Ramona Pensando que se ha ido, por esa causa sufre y perde el equilibrio Pero la quería tanto, por eso él ha caído No sepa por qué fue, pero murió Ramona Esperando el momento que todo mundo añora Ella esperaba, su hijo lo esperaba con ansia Pero el destino quiso notarles esa gracia Ahora vamos a estar muertos, solo quedó el cachabas de aquel que conocimos Ahora no quedó nada, siempre fue muy alegre, sincero y champeador Su paro tú querías, era bien jalado Se fue su mente Se fue con su amor Tan de repente Él solo quedó Y él sufre Sufre por sus dos amores Que se han ido al cielo No sepa por qué fue, pero murió Ramona Esperando el momento que todo mundo añora Ella esperaba a su hijo, lo esperaba con ansia Pero el destino quiso notarles esa gracia Ahora vamos a estar muertos, solo quedó el cachabas de aquel que conocimos Ahora no quedó nada, siempre fue muy alegre, sincero y champeador Si un paro tú querías, era bien jalado Ah, se fue su mente Ah, se fue con su amor Ah, tan de repente Ah, él solo quedó Escucha esta cumbia Dos carpi Dos carpi Y esto sí es cumbia Con la tropa estrella Claro Es el estilo tropical colombiano Tengo todo lo que quiere la guacha Puma, toma y se remata Tengo todo lo que le pone loca Baila, goza y se alborota Tengo todo lo que quiere la guacha Puma, toma y se arrebata Tengo todo lo que le pone loca Baila, goza y se alborota Y se baila Por toda la villa ¿Dónde están las atrevidas? ¿Por qué están locas? Si mueven el totón Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami mueve No te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja no eres santa Muéve el totón Es el estilo De la tropa estrella Y el mi ritmo Tengo todo lo que quiere las guachas, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone locas, bailan, gozan y se acorotan Tengo todo lo que quiere las guachas, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone locas, bailan, gozan y se acorotan ¿Dónde están las atrevidas? Mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto Mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami nueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta, sube y baja no eres santa Mueven el toto, 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 mueven el toto Es el estilo original Ropa Estrella Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena De esperanzas Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo No alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Tenía dueño Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Paso a sufrir Paso a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdas Cuando te acuerdas Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Paso a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdas Paloma ajena Te creí buena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Música ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en paz? Y has sentido ganas de volver atrás ¿Quién no has dado al borde de un abismo blanco a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer ayudar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperándome llegar a tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Música Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir 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 ¡Feliz! Linda, linda princesita Yo te quiero mucho, tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Linda, linda princesita Yo te espero aquí, tú tienes que venir Princesita de mi amor Algún día yo iré ahí donde vives tú A tu castillo entraré y conmigo te llevaré Linda, linda princesita Yo te quiero mucho, tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Algún día yo iré ahí donde vives tú ¿Dónde vives tú? A tu castillo entraré y conmigo te llevaré Linda, linda princesita Linda, linda princesita Yo te quiero mucho, tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Princesita de mi amor Princesita de mi amor Princesita de mi amor Linda, linda princesita Linda, linda princesita No tengo la culpa De quererla aún Sé muy bien que es tuya Y lo que has de sentir Cuando llega tarde a casa Y cuando te habla de mí Cuando dice que soy tu mejor amigo De eso vine a hablarte Cometí un grave error Me está lastimando Esa infame traición Que te hice aquella noche Sabiendo que era tu amor A un amigo no se le hace Lo que a ti te hice yo No te preocupes No te preocupes Eres tu amigo hasta que me muera Viéndolo bien lo gozaste en una linda pareja Entonces Seguirá siendo igual Lo de nuestra amistad Vamos a demostrarnos con un abrazo Que no hay rencores Seguirá siendo igual No más rivalidad Que aquí no pasó nada No hubo recelos No hubo traiciones No te preocupes Eres tu amigo Hasta que me muera Viéndolo bien Que los dos hacen una linda pareja Entonces Seguirá siendo igual Lo de nuestra amistad Vamos a demostrarnos Con un abrazo Que no hay rencores Seguirá siendo igual No más rivalidad Que aquí no pasó nada No hubo recelos No hubo traiciones Seguirá siendo igual Un adiós que llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás Un adiós que llevó Un adiós se llevó Dejándome el alma triste y fría Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herida La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer No, 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 no Desde el corazón Para ti Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Y al no tenerte más entre mis brazos Y besar tu boca más Y me hice de tu fuego ya Y es que no sé vivir así Tú no eres todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Quiero Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Poquitos metí loco Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace en pedacitos Y mi corazón Se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Y mi corazón Se hace en pedacitos Y mi corazón Se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Apenche En tu corazón Pero tu mentira es la noche Obscuridad llena de reproche Obscuridad llena de reproches Mira, mira tan bonito Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace en pedacitos Y mi corazón Se hace en pedacitos Baila rica Tante sueño Y mi corazón Y mi лишь Baila rica Música Música